Habemos encuestitis en San Miguel. Los gallos del PRI, PAN, Morena y el indeciso del doctor Osvaldo García, de quien se rumora se irá hasta por una candidatura independiente, son los rostros que aparecen en la más reciente encuesta, en donde Ricardo Villarreal sigue hasta el fondo. Los lunes encuestadores ya son repetitivos en San Miguel, pues prácticamente cada ocho días esperamos a que timbre el celular con la siguiente liga y poder responder a estas encuestas. En donde al abrir el apartado electrónico, la pregunta de fuego se hace presente y dice, si hoy fueran las elecciones para presidente municipal en San Miguel de Allende, Guanajuato, ¿por quién de estas personas votarían? En la casilla 1 aparece Mauricio Trejo, que buscará la reelección priista. Le sigue Osvaldo García de Morena y posible aspirante a la candidatura independiente de no ser favorecido por la 4T. Eso dicen las malas lenguas. A ellos le sigue Ricardo Villarreal García, quien aparece hasta el sótano, con solo el 9% de aprobación de los sanmiguelenses. Continúa Gonzalo González, quien fuera presidente interino en los periodos de los hermanos Villarreal García, mientras que el último en aparecer es Ricardo Ferro, de quien dicen intentar imponerse a los morenistas y buscar una tercera candidatura. De él, hay que recordar que con el PRI obtuvo todas las mieles, alcanzando hasta una rigiduría, pero dentro de Morena no ha conseguido ningún puesto de elección popular. Así las cosas con la fiebre encuestadora que azota la ciudad patrimonio. Y habrá quienes digan que son pagadas, otros inducidas. Incluso se tiene conocimiento de que en otras casas encuestadoras se hacen pasar por oficiales, pero entre que son peras o manzanas, Mauricio Trejo aplasta a Ricardo Villarreal. Mientras que su antiguo compañero de partido, Ricardo Ferro, es quien se defiende un poco. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia. Con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.